Vamos a ver con el vlog Nosotros le hicimos vlog nosotros Rey, vos te levantaste de buena onda Rey siempre sonriendo Rey siempre sonriendo Ahora Juana Me dejaste con las manos Me dejaste con las manos Me mando a tu mamá, que le pongo Qué lindos mis hijos Que presenten al fan show No, no, ya me lo están presentando Número al fan show Siempre hay que ser feliz Este es el mejor regalo de todos Feliz cumple Y plata No tengo plata Pasé por la estación Frená Algo que le guste Entro, hay una punta enorme Llena de 3 y media de marro ¿Cómo te das cuenta Fena? Mira, te tiene ganas No, pero es lo mismo Si es lo mismo Pero depende de donde El chabón del guapito Te perrea El cult viene a hablarme Si Ah, yey Que le rola Tienes claro mi cara Hacemos los controladores Juanse y yo Contra Gincho y Santi Por lo menos Te mato, ya no Este es re enojado Te es re enojado Uy 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 Se buscan barbas que la consuelen Se buscan barbas que la consuelen Los elfajores pagan Los elfajores pagan Dale, pará Dale Contá que vas a hacer Ella quiere pagar para que alguien en el vlog No, pero no te estoy siguiendo Te estoy siguiendo la apuesta, Santi No te apuestas Ah, no te animás Ah, no te animás Te siguiste el Agarramos, agarramos Dijo No, si me dan 9000 pesos yo pongo en la cabeza Si un estado Pongo la cabeza ahí Son 20.06 ¿Por qué lo subís 20.08? Si Y cuarto 20 personas no te ponen algo No, 20 personas no ven visitados No, pero tan rápido Tengo poca gente No No me sirve No me sirve Vio reacción Que una vez querías Que necesitabas Pero lo hago ahora o lo hago ahí con el otro Y no A mi tengo que ir al nuevo juego Entonces no te lo doy ahora, Santi Me estás jodiendo, ¿para qué te estoy esperando? ¿Vale? 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 Santi, me da mucha ruedas estas Adelante Volvamos a buscar más... Más... ¿Qué cosa? ¿Vos yendo acá? No 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 Amigos, acá estamos haciendo negociaciones Soltame 150 pesos para la gomita de pelo La puedo probar No, no, no ¿Qué la puedo probar? No se puede probar No, no, no No sé lo que estoy comprando La tuvo en el pelo una sola persona es... ¿Quién? Es premio ¿Quién la tuvo en el pelo? ¿Para quién fue la foto? Tu mamá Ah... Te puedo ofrecer 10 pesos Y si querés llegamos a 20 No Tienes muchos... No, yo necesito la comisión, Pedro 150 70 Pero yo no puedo pagar 150 pesos 70 pesos 70 pesos Pero yo mañana me cocinco y más yen si no pago 150 pesos Bueno, 50 y yo me quedo toda la plata No Vos sabés que yo te la regalaría, Pedro No, Santi Le puedo dar 10 pesos a cada uno No, ¿cómo 10 pesos a cada uno? Santi, muy poca plata No me compro ni un caramelo en el conejo 20 pesos acá No, no Ey, Santi, pará, dame la comisión, por no ser un peso de comisión Pará, pará, pará Porque yo no... Toma, siéntelo Pero yo no tengo la comisión todavía Santi, dale la comisión, Santi ¡Santi! ¡Ay, Bautista! Esa es la última vez que le pedas a una mujer, Bobo A ver, barba, Bobo Muy bien, amigo Muy bien, amigo Gracias Está bien, pero Juanita, ¿me das mis 100 pesos? Pero una vez que yo tengo plata, yo la quiero Ya no sabés cuándo se va a subir este vlog Pero... Sí, tardás un momento Darán, os he hecho una apuesta Nos va a subir en 2 meses y medio Eh, piño le dije sorda Eh, le dije sorda A ver, le dije sorda Ah, yo te dije 2 meses y medio ¿Cómo dices inevitable, Ale? A la miel Que no hagan contenido Ah, hermano, Juan, a ver Cuenta en algo No, 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 no No... ¡Eh, dale! ¡Para, para! ¡Evo! ¡Juana! ¡Escuchas de tu madre! ¡Me lo toco de mierda! 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 ¡Miren, miren! ¡A ver Juan! ¡Dime la punta! ¡Escuchas de tu madre! Los poentes de aquí tienen mejor visión. ¡Dale, traba! ¡Eh! ¡No! ¡Me lo voy a reír en la cara! ¡Ja! ¡Ya sabemos! ¡No, bueno! ¡Cómente! ¡No! ¡A ver Juan! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo me di cuenta? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más fetas? ¿Quién tiene más fetas? ¡No! ¡Es verdad de trabajo! ¡Para no te tiene más fetas! ¡No, no! ¡Yo así! ¡Si el pecho está blandote! ¡Guarda! ¡Boluda! ¡Boluda! ¡Primero año con esta mierda y no se vemos qué es! ¡Bolsa uno, papá cero! ¡No! ¡Boluda! 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 ¡Boluda!